Suplidores del alimento escolar aseguran que la Dirección de Compras y Contrataciones debe intervenir el INAVIE para detener lo que llaman procesos de licitación amañados en perjuicio de cientos de oferentes que han quedado en la ruina. Ahora mismo los funcionarios sensatos, y que gracias a Dios hay mucho, tienen miedo de hacer procesos de compra, porque las estructuras mafiosas acaparan el proceso. Y hacen lo que les viene en gana, sin que el funcionario se entere muchas veces. Los abogados de los oferentes dijeron que a sus clientes se le han violentado todos sus derechos, por lo que anunciaron que llevarán el caso ante el Tribunal Superior Administrativo. En vista de que no hemos recibido respuestas positivas por parte del INAVIE, y desde la Dirección General de Compras y Contrataciones, las respuestas que hemos obtenido han sido un tanto evasivas, eludiendo el debido proceso y obviando los derechos de estos oferentes. Se ha decidido, por parte de algunos oferentes, proceder ante los tribunales. Se tiene previsto que esta semana los abogados de algunos de los suplidores del alimento escolar interpongan una denuncia en contra del INAVIE, en la que pedirán una indemnización por daños y perjuicios. Se recuerda que el pasado director de esa entidad fue destituido por el presidente Luis Abinader, tras varias denuncias de corrupción. Ana Luisa Peguero, RNN.